¡Gracias por ver el video! 3. Que por tal delito se les impone a los procesados Lucas José Santiago López, Edwin Hidelmo López, William Gilberto Santos Divas, la pena de 30 años de prisión inconmutables que deberán cumplir en el centro de reclusión que determina el juez de ejecución. No era lo que esperábamos, pero estamos tranquilos, gracias a Dios. Estamos tranquilos, ¿verdad? A pesar de que no era ese convenio que se había firmado, pero Dios sabe lo mejor, lo que se hizo. ¿Qué tenía? De 8 años a 3 meses y quitarme el delito de asociaciones. Lamentablemente si usted está en este momento oyendo y viendo este mensaje es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón, con la ayuda de Gustavo Alejos y del señor Gregorio Valdés.